La explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes Es un problema global Es la esclavitud del siglo XXI Aunque no existen estadísticas precisas, este flagelo afecta al menos a unos 2 millones de niños, niñas y adolescentes en el mundo Además, se puede afirmar que alrededor del 70% de las víctimas son niñas y el 30% son niños En Medellín, como en tantas otras ciudades del mundo, la padecemos Ayúdanos a romper las cadenas de este crimen No seas cómplice con tu indiferencia Rechaza el maltrato, el abuso Y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes No admitas estas prácticas de turismo asociadas a la explotación en tu comunidad Y sobre todo, denuncia Hoteles Hostales Inquilinatos Hoteles Restaurantes Casinos Terminales de buses Son aquellos lugares que más debemos vigilar Pero sobre todo, nuestros propios hogares, nuestro entorno No lo olvides, tus hijos Mis hijos, pueden caer en esta red Por eso, te pedimos que digas con nosotros No permito la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes No permito la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes